En los hospitales de Miami ya hay habitaciones para el aislamiento de pacientes que presenten síntomas del virus. En estos cuartos hay presión negativa, por lo cual el aire entra, pero ese aire del cuarto no sale aquí afuera. Pasa unos filtros, por lo cual se limpia y no sale al público. Según el protocolo, en cada hospital de Estados Unidos debe estar instalada una sala similar. El personal médico también está preparado para atender a los pacientes. Usamos standards de protección, de gown, usamos protección de ojo, de máscaras y un gown. Y entonces examinamos al paciente y hacemos las pruebas necesarias. Según los especialistas, las autoridades estadounidenses están preparadas también para atender la posible propagación del virus. Seguimos en el caso de la salud de la salud de la salud de la salud de la salud. No, 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 no. No, no. 我说潘多拉的盒子已经打开了 然后灾难恐惧疾病这些都跳出来了 然后但是这个盒子里面最后的一样东西 就是我们看这个希腊神话里面 它说的就是希望 只要希望还在 那么之前的所有这些都不会 谢谢大家